Uff, que calor hace, pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Un grave absurdo, que yo no me lo esperaba, no me lo esperaba. Si algo le digo, señora, váyase al diablo con su maldita amenaza a la libertad de expresión. Ay, 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 ¿qué fue lo que pasó? Hasta yo que no sabía. ¿Quién dice que va a hacer ese cuento? Más o menos. Más o menos. ¿Y a quién fue que Julio Martínez Pozo le dijo eso? Si tú no sabes. Yo creo que fue... Sí, sí, saludé primero. Saludé primero para que sepan qué es usted. Chay, Mario Tipaz con ustedes. No me involucren al diputado. Cristian Morel, agradecido de estar aquí con ustedes. Bueno, ese fue don Julio Martínez Pozo, que le respondía a la Procuraduría General de la República, no más bien a su procuradora, no lo creo. No es su forma. No, no, para mí que no fue a Miriam. Yo creo que no, no. Para mí que no, para mí que directo, directo, directo. Fue a la institución. Fue a la institución. No, no, fue a la institución. Pero directo, 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 no fue a Miriam. No, no, siga. Digo, mi apreciación. Yo no sé a quién fue. Y la verdad es que lo que han podido ver los acontecimientos noticiosos los últimos días, hay un tema en términos de la Procuraduría y algunos actores privados que se han, al parecer, involucrado en algunos casos. Y la Procuraduría se ha pronunciado de una manera amenazante y con una advertencia frontal a quienes están opinando sobre el tema, diciendo que no paga opinadores. Don Julio Martínez Pozo, el principal opinador de la República Dominicana, el de más peso. Hoy por hoy sí. Hoy por hoy hay que admitirlo. Le guste a quien le guste. Ahora a mí se está poniendo medio viejo ya, pero hoy por hoy sí. Pero su dinero. Eso de la gente. Ahí habló y dijo que mierda para todo el mundo. ¿Es bueno? Sí, sí, sí. Hay un programa tan decente. Un programa tan decente. El que tiene los días que no duerme no tanto. Pero se metió en la discusión, se metió en la discusión Roberto Cavada. ¿Cómo? Sí, claro. Entonces dice Roberto Cavada, ahora, ahora, emitir uno, opinión crítica sobre el accionar del Ministerio Público y sus diferentes expedientes, o el sistema judicial no puede convertirse en delito. Ni debe aplicarse una medida cautelar, ni contra el periodista, ni contra el medio, ni mucho menos contra los abogados. Preocupante esto. Le dice ahora, emitir, le está diciendo, emitir ahora, porque es un hilo que él abre. Respuesta que he visto como un tono, con un tono amenazante hacia periodistas y abogados. Se habla incluso de aplicar medidas cautelares contra los que cuestionen el accionar del Ministerio Público. Es un hilo dos de cinco, búsquenlo, Roberto Cavada. Quizás esa sea la copa que rebusó el vaso luego de varias preocupaciones con el debido proceso y una cuestionada mediatización de varios casos de corrupción que se siguen en la justicia. Fue un hilo, fue un hilo de cinco. Uno de, un hilo de cinco, sí. Entonces, el primero fue el que leímos. También metieron en la discusión a Geraldino González, del grupo Telemicro. Dice Geraldino González, en su cuenta de X, las amenazas o medidas represivas que al parecer hace el todopoderoso Ministerio Público independiente, independiente a la libertad de expresión en el comunicado que publica hoy, les dice mucho de la verdadera realidad con que al parecer está manejando algunos casos jurídicos cuestionados por la prensa. Es decir, el tema arrancó. Y hoy es tendencia, la principal tendencia, todos somos Martínez Pozo. Bueno, porque evidentemente, evidentemente que, claro, es un tema que, primero Julio es un amigo y miembro del equipo de RCC Media y fue en muchos aspectos el comunicado fue totalmente desaforado, totalmente incorrecto, porque se convoca un sentimiento de solidaridad entre colegas, hoy por ti, mañana por mí. Y que no es primer presidente. Ahí escuché a Oscar Medina, escuché a Daniel Cantra. Al final, Julio, primero, el medio y el tema coge una dimensión que a lo mejor se apagaba en tres días. Yo no sé quién aconsejó la cabeza, parece que las cabezas y las cabelleras, las melenas estaban muy calientes. ¿Quién aconsejó esa respuesta? De esa manera. Pero le agrega más fuego, agrega mucho más fuego también el tema de la guerra con Pancho Álvarez. Sí, porque eso pareciera una respuesta ante un sector privado que no le importa que se queme todo para defender su nombre y su honra. Contra Pancho Álvarez. Sin entrar en detalles, porque no conozco detalles de quién tiene la razón. Contra Pancho Álvarez. Pancho Álvarez comenzó un hilo de responderle también a Julio y al mimilazo. Pero bueno, mi afecto y mi cariño porque también nos identificamos plenamente. Nosotros también somos, nosotros también somos Julio Martínez Poz. ¿Qué usted iba a decir? No, yo tengo otra tendencia. No, yo tengo otra tendencia. No, yo tengo otra tendencia. Ah, usted tiene otra tendencia, dígamela. La tendencia es Alexis Araya, es un técnico y actor chileno que fue de vacaciones este fin de semana, el día 6, para un Airbnb en Medellín, Colombia. Se citó con dos mujeres. Fue para entrar de fin de semana a gozar un fin de semana. Se citó con dos chicas y al otro día apareció muerto. Entonces, claro, a partir de ahí se han levantado unas investigaciones, sobre todo un revuelo de qué pasa. Porque dicen que hay una advertencia, muchos turistas que van allá, dicen, ten cuidado, no con quién te vas a juntar o lo que sea, si te van por ahí de una noche loca, una noche de pasión, ten mucho cuidado porque a veces que hay una mafia detrás de personas que son muy atractivas físicamente, te van a atraer como persona y luego de ahí viene el tablazo atrás. Sí, pero la prostitución ha generado alerta en muchos lugares. Claro, 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 claro. Y hablando de tendencias... Si vamos a seguir con tanto dolor, aquí nos va. No, 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 no. Ya está buena una información con su fricción. Venimos con su chisme para alegrarlo. Busquenme algo divertido y alegre. Sí. Yo no se sienta muy alegre. No sé si es muy alegre. Ah, tú te vas a venir a joder con lo calo con lo que le acabo de decir. No, 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 es tendencia. Es tendencia. Se está promoviendo la igualdad desde la escuela en España. ¿El qué? Pero en España. Pero calcule usted, ¿por qué es tendencia? El asunto es que ahora una escuela en España ha dicho que para promover la igualdad han comenzado a dar una materia obligatoria que es home skills, o sea, habilidades de la casa. Que ellos han hecho, empezarle a los niños a hacer cocina. Eso está muy bien. Trapear. Eso está muy bien. Fregar. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero se ha puesto como tendencia y por eso lo traigo a colación. Pero eso está muy bien. Pero una pregunta, ¿usted no friega? Claro. Usted no friega. Usted no friega. Eso está muy bien. Lo friega. Lo friega. Eso está muy bien. De las cosas que han llevado a Bluey a ser tan exitoso, es que en el caso de Bluey, los muñequitos, no, 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 en el caso de Bluey, el papá, el papá hace las labores de la mamá. El que se queda en casa. Es el que se queda en casa porque la mamá es arqueóloga, sale de la casa y el papá se queda. Eso es correctísimo. Ahora, yo no sé cómo haría yo si me quedo en la fila. No, 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 no.